Música Siempre en misión para la gloria del Señor Donde él quiera que yo vaya a ir a mi voz Un carisma, una misión, escribió en mi corazón Fe en el trabajo y el servicio con amor Lo que soy y lo que anhelo lo ha inspirado el buen pastor Brilla una estrella en el firmamento que me recuerda a donde voy Soy navegante de un mundo incierto Mas tu esperanza comparto y doy Dios de la vida, cuidas la vida porque es profundo Tu corazón Siempre en misión Llevando vida Mirando a los ojos Y al corazón Jesús la razón De mi cada día Donde haga falta Llevaré tu amor Siempre en misión Siempre en misión Llevando vida Siempre en misión Mirando a los ojos Y al corazón Jesús la razón De mi cada día Donde haga falta Llevaré tu amor Con tu bondad Alegre me abrazas Cuando soy débil Tú eres mi esperanza De lo cotidiano Me muestras la belleza Y en la sencillez Revelas tu grandeza Cuatrocientos años De vida navegando Haciendo del mundo Un mundo mejor Aunque pasen los hombres Y todas sus historias Permanecen eternos La vida y tu amor Jesús Jesús Siempre en misión Llevando vida Mirando a los ojos Y al corazón Jesús la razón De mi cada día Donde haga falta Llevaré tu amor Donde haga falta Llevaré tu amor Donde haga falta Llevaré tu amor Llevaré tu amor Donde haga falta